Elena Pérez es el segundo fichaje de la Lama al Pozo para la próxima temporada. Este viernes el presidente del club y el entrenador Randri García han presentado a la nueva incorporación a la plantilla. La defensa de 25 años viene del Levante para cubrir la vacante que ha dejado Carmen Fresneda, pero está dispuesta a dejar su huella en la gran familia azulona que la recibe con los brazos abiertos. Aquí estamos esta mañana para presentar nuestro segundo fichaje, Elena Pérez, una jugadora que conocemos ya muchos años, puesto que los siete años que estamos en la Lama Club de Fútbol, el Pozo que estamos en categoría nacional, nos estamos enfrentando a ella, ya que lleva toda una vida en el Levante. Y bueno, es una jugadora que creemos que es mucho de nuestro perfil, una jugadora muy física, muy fuerte, muy profesional, este año viene de haber jugado todos los minutos en su anterior equipo, Levante, de hacer dos goles, una jugadora que puede jugar en todas las posiciones de la defensa, tanto de central como en los dos laterales, puesto que es ambidiestra, y que entendemos que nos va a aportar esa veteranía, porque ya es una jugadora que pese a venir de Levante, que es una jugadora que pronto cumplirá 26 años, y que creemos que nos puede aportar pues eso, esa experiencia y esa veteranía, y ese saber estar que va a ser tan importante en una temporada tan apasionante como nos espera y con tantos retos como vamos a tener. Bueno, yo soy Lena, primero agradecer que el club haya confiado en mí, espero poder recompensarlo en el campo. Llevo 10 años en un filial, pero Raner me llamó, me contó el proyecto, y bueno, creo que los trenes solo pasan una vez y hay que aprovechar la oportunidad, me gusta mucho lo que me comentó, el proyecto, el equipo, nos hemos enfrentado ya muchos años, y creo que concuerda mucho con mi forma de jugar, de dejármelo todo en el campo, el trabajo, y bueno, que estoy muy agradecida, y que nada, que muchas gracias por venir también a vosotros, y ya está. Bueno, bueno, al final ella es ella y yo soy yo, ¿no? Pero yo vengo aquí también a dejar mi huella, a trabajar y a dejármelo todo en el campo por conseguir ese objetivo que tanto ansiamos, y eso, y con mucha ilusión de que empiece ya, y ya está, y trabajar por el equipo, exacto. Bueno, yo empecé jugando de seis, y al final, desde que estoy en el filial del Levante, siempre he jugado de central, pero bueno, por situaciones he tenido que jugar también de lateral, entonces pues he tenido que adaptarme, y creo que es muy importante para los jugadores esa adaptación que puedas jugar de central, lateral, de donde te pongas, esa polivalencia. Y bueno, y como más cómoda, como central, pero aquí yo me adapto a lo que sea. Bueno, aún no conozco a todo el equipo, ¿no? Bueno, conozco solo a unas pocas jugadoras de que nos hemos enfrentado y eso, pero seguro que vamos con muchas ganas, estaremos muy preparadas, tanto el cuerpo técnico como servicios médicos seguros que también se encargan de eso, y con mucha ilusión, seguro. Muchas gracias a todos los medios por acompañarnos en esta presentación de Lena, que es una jugadora que viene de un gran club como es el Levante, donde ha estado muchísimos años, y viene a sumar. Es una jugadora que en defensa puede jugar en cualquier posición, con lo cual nos viene muy bien. Y además, el proyecto que tenemos y la mentalidad del club concuerda totalmente con su forma de ser y de jugar. Es un proyecto que la ilusiona y esa ilusión y su forma de jugar va a aportar muchísimo a la Lama y a lo que en esta próxima temporada creo que tenemos que intentar, que es, como ya sabéis todos, no podemos seguir negando que es el ascenso, aunque luego el fútbol no son matemáticas y cualquier cosa es importante, cualquier detalle, cualquier lesión para el resultado final. Pero nosotros, una vez más, lo vamos a intentar, y creo que en el equipo le hacía falta un toque de calidad de unas jugadoras, cuatro o cinco, que es lo que vamos a fichar, para intentar este reto con todas las garantías.